Por parte del Ejecutivo se tomó la decisión el día lunes de un grupo de colaboradores de cooperativas que ya habían tenido una mejora cuando empezamos a trabajar. Esta gente estaba, toda la gente que estaba hoy como cooperativa estaba como una certificación de trabajo, lo cual lo ponían en una condición todavía más en desventaja, digamos. Hoy por lo menos están bancarizados, tienen un acceso a un crédito, tienen acceso a un monotributo social que les permite una cobertura mínima de salud. También tenemos grupos de colaboradores que todavía falta cooperativizar, que esto se va a estar haciendo efectivo dentro del término de la semana, se presenta toda la papelería, la cuestión administrativa, para que el grupo de colaboradores que tenemos en el vertedero, los que han recibido las prensas para poder mejorar un poco su trabajo, se conformen como cooperativa de trabajo, porque justamente es el compromiso que nos tomamos frente a este proyecto que se presentó y por el cual recibimos esta primera parte que son las prensas y una segunda etapa que viene con más materiales para que ellos trabajen. Y esto les permitiría no solamente conformarse y autogestionarse como cooperativa de trabajo, sino también acceder a mejores beneficios y condiciones de venta a la hora de hacer efectivo el trabajo y el reciclado del residuo. La gente que ha sido muy bien evaluada en su desempeño, hemos seleccionado 10 personas que han pasado contrato administrativo el día lunes y acabamos de cerrar con el sindicato 10 personas más que estaban como contrato administrativo y que pasan a la planta permanente del municipio. ¿Por cuánto tiempo va a ser ese contrato? Bueno, los contratos tienen vigencias anuales y bueno, las plantas permanentes no, ya quedan permanentes en el municipio y ya se acordó también la próxima fecha que va a ser el lunes de la semana que viene para trabajar el tema de recategorizaciones, que es lo que nos está faltando nada más para terminar de evaluar todo el plantel este año. Por último, remarcabas esta cuestión que el lunes se va a llevar a cabo la reunión por las recategorizaciones. ¿Cuáles son las expectativas para esa reunión? Bueno, en general también se presenta una lista de personal que, de acuerdo a lo que baraja también el sindicato y lo que nosotros tenemos también en nuestros registros, que bueno, o que hace muchos años que no han sido recategorizados, o que han cambiado de espacio laboral o de función y necesitan ser recategorizados. En términos generales, el sindicato siempre lo presenta en virtud de la antigüedad, pero vuelvo a repetir, nosotros venimos haciendo un trabajo donde nos parece que es una cuestión de sentido común y meritorio que no se evalúe solamente la antigüedad del empleado, sino también su compromiso frente al trabajo.